Los 3 mejores ukeleles calidad precio de Amazon El ukelele es un instrumento musical que permite trabajar diferentes géneros musicales como reggae, pop o folk Si quieres aprender a tocar el ukelele es necesario que adquieras uno En este video te ayudaremos a conocer los mejores ukeleles calidad precio de Amazon Así podrás hacer una elección correcta que se adapte a tus gustos y necesidades Empecemos Número 1 Avenue Pack Este es el ukelele ideal para principiantes pues incluye todos los instrumentos necesarios para que aprendas a tocar este instrumento Como funda de transporte, correas, fugas, marcadores, adhesivos para el diapasón, soporte plegables, entre otros Este pack tiene un ukelele de 21 pulgadas y ha sido fabricado a mano con álamo laminado Este produce tonos vibrantes y suaves gracias a sus cuerdas de nylon que no hacen daño en los dedos Debes saber que este ukelele tiene la capacidad de mantenerse siempre afinado pues sus clavijeros de engranaje en línea de 3 permiten que esto sea posible Además está disponible en una amplia variedad de colores Este es perfecto para clases, ensayos y actuaciones o para pasar un buen rato tocando junto a los amigos Son muchas las ventajas que te aportan este instrumento musical Mucho más si estás iniciando en el mundo del ukelele El enlace lo vamos a dejar en la descripción de este video Número 2 Ukelele Soprano de Martin Smith Este ukelele tiene un diseño y un color unisex Su cuerpo es contorneado y ligero, ideal para todo tipo de edad Además es muy ergonómico Su acabado brillante en diferentes colores naturales hacen a el ukelele Martin Smith muy atractivo Sus cuerdas de nylon por lo tanto no causarán daño a tus dedos y generan un tono fluido y muy cálido Los cabezales de engranajes de metal de este instrumento permiten que se pueda afinar de manera precisa y fácil Lo mejor es que este ukelele viene con su estuche El cual le da protección y permite transportarlo fácilmente También incluye un libro de acordes Recuerda que el enlace lo vas a encontrar en la descripción de este video Número 3 Ukelele de concierto de Martin Smith Este ukelele Martin Smith tiene un diseño atractivo, cómodo y muy resistente Ideal para ser usado durante muchas horas seguidas Su cuerpo de caoba tipo zappel genera un tono suave y cálido Sus cuerdas son de material de aquila, la cual es una especie de tripa sintética Estas ofrecen un tono rico y una proyección de sonido preciso Los cabezales de engranaje de metal de este ukelele permiten que la afinación sea mucho más fácil Este ukelele incluye varios accesorios Entre ellos un estuche acolchado para facilitar el transporte Un afinador con clip, correas, cuerdas de repuesto y un libro de acordes Ten presente que el enlace lo encontrarás en la descripción de este video Estos son los mejores ukeleles calidad-precio que podrás encontrar en Amazon ¿Te ha gustado alguno en particular? Déjanos tu respuesta en los comentarios de este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video